En el fondo sabía que tú no ibas a aguantar esto Que llegaría el día en que ibas a hacerme un mal gesto Por todas las noches que no pude compartir tu cama Aunque me dijiste que aguantabas todo porque me amabas Te lo dije, que este camino iba a ser muy duro Pero que iba a asegurarme de forjar nuestro futuro Fueron tantas noches amaneciéndome en el estudio Buscando ese tema que hiciera cesar nuestro diluvio Te prometí que iba a lograrlo pero no creíste Te alejaste dejándome un hueco vacío y triste Te cansaste de esperar ese éxito prometido Que no pude darte en el momento que más lo has querido No supe qué hacer para llenarte de alegría Pasaban los meses y nunca llegaba Y si algún día no sabía qué decisión tomar Si confiarle todo a la música o salir a trabajar Y de una vez por todas renunciar a todos mis sueños Y vivir de un sueldo subordinado ante un jefe y dueño Sin saber si podía o no lograr llegar a la meta Aunque lograrlo sintiera una felicidad incompleta Pero viví resignado a que te perdí Porque la estabilidad que me pedías no te la di Porque quizás en los momentos de angustia que estabas viviendo Yo estaba sentado leyendo canciones escribiendo Ya veo que era mentira todo lo que tú decías Que tú sentías por mí Tú nunca valoraste, tú nunca aceptaste Todo lo bueno que yo hacía por ti Porque cuando hay cariño y amor El respeto y apoyo no faltará No olvidaste que la vida da vuelta Así en esta vuelta tú nunca volverás No creíste que mi música pudiera mantenerte Lo viste imposible o como algo echado a la suerte Y te juro que desde el momento en que te marchaste Una de mis metas fue demostrar que te equivocaste Que en todo este tiempo frente a ti tuviste un gran artista Que algún día iba a salir en periódicos y en revistas Sé que mi necesidad opa con mi brillo a simple vista Pero todo este sufrimiento sirve pa' mis entrevistas Porque lo sufrí y te prometí que iba a lograrlo Que las grabaciones y las canciones fueron por algo No te imaginas toda la tristeza que adentro cargo Porque mi bolsillo no define lo que yo valgo Navegamos juntos buscando la tierra prometida No confiaste en mí y marcharte fue tu alternativa Eras mi todo y mi gran razón de seguir vivo Y sin ti la música se convirtió en ese motivo Siempre soñé con algún día pegar un tema Que resolviera de una vez por todos nuestros problemas Pero sabía que mi música era diferente Que no era el ritmo bailable que gustaba a toda la gente Que mi música se basaba más en el contenido En lo real, en lo explícito y lo vivido Tu decisión me hizo experimentar la muerte Pero te doy gracias porque ahora me siento más fuerte Ya veo que era mentira todo lo que tú decías Que tú sentías por mí Tú nunca valoraste, tú nunca aceptaste Todo lo bueno que yo hacía por ti Porque cuando hay cariño y amor El respeto y apoyo no faltará No olvidaste que la vida da vuelta Si en esta vuelta tú nunca volverás Y ahora quédate sola Por dejarme aquí solo Estuve sufriendo y ahora Te entendí con mi dolor Te entendí con mi... Ahora quédate sola Por dejarme aquí solo Estuve sufriendo y ahora Te entendí con mi... Te entendí con mi... Te entendí con mi... Te entendí con mi... Gracias.